Hay circunstancias en nuestra vida donde probablemente nuestra fe va a ser probada una y otra vez para que podamos aumentarla y poder creer que lo que Dios ha planeado para ti y para mí lo va a cumplir probablemente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo como humanidad es obvio cuál es la circunstancia en la cual está siendo probada nuestra fe yo no sé dónde estás viendo ahora mismo esta transmisión si estás en tu casa si estás en el cuarto de un hospital si vas manejando tal vez pero estoy aquí para recordarte todos estamos aquí para recordarte que la circunstancia o la adversidad que estás viviendo es necesaria en tu vida para que la fe que Dios ha depositado en ti sea probada así que con todo nuestro corazón adoraremos al Señor creyendo que Él es un Dios de milagros y yo creo con todo mi corazón y todos aquí en este altar creemos con todo nuestro corazón que vas a recibir el milagro por el cual has estado orando en este día te glorificamos Señor tú eres bueno Cristo estamos aquí para bendecir tu nombre aúntale aumenta mi fe más allá de lo que pueda haber hoy decido creer mis cargas pongo a tus pies postrado postrado me acercaré tu manto tocaré Dios conoces mi aflicción en ti descansé Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros multitv Dios de milagros Dios de milagros ven este lugar Ven a este lugar y tócame Aumenta mi fe Alguien puede decirle más allá de lo que pueda haber Más allá de lo que pueda haber Decidimos creer Y toda carga la ponemos a tus pies Mis cargas no van tus pies Tu ostrado me acercaré Tu manto tocaré Dios, conoces mi aflicción En ti descansó Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Y tócame Sí, Señor Declárelo con fe Dice Solo en ti confío No me dejarás Y a donde esté la muerte Tú me levantarás Solo en ti confío No me dejarás No me dejarás Y a donde esté la muerte Tú me levantarás Solo en ti confío No me dejarás Y a donde esté la muerte Me levantarás Solo en ti confío No me dejarás Y a donde esté la muerte Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar En Dios de mi cuadro Dios de milagro Ven a este lugar Ven y tócame Ven y sáname Yo sé que estás aquí Lo puedo sentir Tu presencia Señor Tú eres un Dios de milagro La palabra de Dios dice Que existía un estanque Que cuando un ángel descendía del cielo Aquella persona que corriera con fe Y tocaba las aguas Recibía sanidad Hoy yo creo Con todo mi corazón Que las aguas del Espíritu Santo Se están moviendo frente a ti En la adversidad que estás viviendo No importa lo que ha dicho el médico No importa la noticia que te acaban de dar Hay unas aguas del Espíritu moviéndose frente a ti Y si tú extiendes tu mano con fe Y entras en el mover de las aguas Recibirás sanidad Una fe inquebrantable Como aquella mujer que extendió su mano En medio de la multitud No importándole cuántas personas había Ella tenía la convicción De que si extendía su mano con fe Y tocaba el borde del manto del maestro Recibiría la sanidad Hoy extiende tu mano allí donde estás Entra en el mover de esas aguas Y recibe la sanidad Dios Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Llena ese hogar Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Una vez más Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Y Tócame Gracias te damos Señor El milagro está hecho Si lo crees en tu corazón Con esa certeza y esa convicción Que te da la fe El milagro está hecho Aleluya